Es que para vender, fidelizar y ganar a nuestros clientes no podemos ser los más baratos. Cuando uno dice abiertamente soy el más barato, está de una forma implícita reconociendo que no soy capaz de hacerlo mejor. Es que tengo que irme a precio porque no soy capaz de prestar tu mejor servicio, de hacer una mejor postventa, de hacer algo mejor por ti. La forma en la que yo os invito a vender más, a vender mejor, a fidelizar y consecuentemente ganar se basa en el mundo de las experiencias. ¿Qué estamos haciendo con nuestros clientes, con nuestros consumidores y con nuestros usuarios para que su experiencia de compra y de participación con nuestra empresa y con nuestra marca sea óptima? Porque una experiencia siempre la hay, pero otra cosa es que esa experiencia sea buena o sea mala. Y es que al final todos hacemos lo mismo y todos estamos haciendo lo mismo en nuestras empresas. Incluso cuando pensamos que estamos brindando buenas experiencias o que estamos haciendo cosas originales, son cosas originales para nosotros porque es la primera vez que lo hacemos. Pero está siendo lo mismo que está viendo el cliente, el consumidor, el usuario, cada vez que acude a comprar a uno de nuestros competidores.